¡Perdón! 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 ¡Discúlpame, Javier! Tranquilos, jóvenes. ¡Madre, madre! ¡No se avienten! ¡Eh! ¡Javi! 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 ¡Javi, tu primera eliminatoria, Javier! ¡Así déjenlo! ¡Javier García! Javier García. Javier, ¿te paras para que haya mis... No me dejan parar, me dicen que he sentado. Ahí, ahí déjenlo. Pues vamos, le dándole. Javier, bueno, ya empieza la eliminatoria, ¿cómo ves? A Maika y a Jehová, pero así están caminando. Estamos bien, estamos muy contentos, me dicen que ya va a clasificar. Nunca nos ha gustado eso de que se mencione que caminando, no, siempre va a ser muy complicado. Toda la eliminatoria nunca va a ser fácil. Estamos contentos y felices para que va a empezar. Ganar goleo y gustar mañana. Sabemos que lo más importante obviamente va a ser ganar. Lo más importante, es llegar a los tres puntos en este hexagonal que va a ser muy complicado. Y bueno, obviamente, siempre obedeciendo a todas las órdenes de nuestro entrenador y obviamente queremos gustar, queremos tratar de hacerlo de la mejor manera, pero lo primero va a ser ganar, ¿no? Queremos calificar al Mundial, que es ya el primer paso del último torneo para poder ir. Hoy no se piensa, Javier, hoy no se piensa en procesos interrumpidos, hoy hay continuidad, hoy no se habla de salvadores, de últimos momentos. Hoy se tiene bien definido un proceso que empieza mañana, ¿no? Yo como jugador lo único que te puedo decir es que estoy feliz de que se me haya tomado en cuenta, estoy muy agradecido, lo quiero mostrar eso dentro y fuera de la cancha, de que se me siga tomando en cuenta. Y bueno, obviamente, como bien lo menciono, mañana va a ser un partido muy complicado, ¿no? Porque no por nada la selección de Jamaica está aquí en el hexagonal y va a ser muy complicado. ¿También ha hablado del cambio generacional en el tribo? ¿Verdad? ¿Quién no escuchó en la selección olímpica? El cambio generacional que vive hoy en el tribo, muchos jugadores estarán debutando en el hexagonal. No, claro, yo creo que todo el seleccionado que escoja el entrenador, obviamente, está aquí por méritos propios, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Yo como te lo menciono, yo lo único que puedo hablar es como jugador de fútbol, yo estoy encantado de estar aquí, muy agradecido, lo quiero mostrar eso dentro y fuera de la cancha y feliz, ¿no? Si se me toma en cuenta, no vamos a estar siempre a la disposición de la selección. ¿En qué le cae la responsabilidad para este chavo? Esto es una selección, es un equipo, esto cae en todos, ¿no? Obviamente, en todos los 22 o 23 seleccionados. ¿Y qué es lo que esperan a la Jamaica? Fútbolísticamente, ¿cómo esperan a la Jamaica? No, como un rival complicado, como ahorita viene. Y, este, pues estamos muy felices y muy contentos. Gracias.